Un niño muy inteligente, demasiado diría yo. No pensé nunca que yo iba a un niño así. Era una lumbrera, muy bien portadito, muy educadito, siempre como que alineado. Su papá siempre fue con él muy amoroso, siempre trató de brindarle como que, al igual que yo, tantos valores y principios. Y sí dio frutos, porque mi hijo era un gran ser humano. Pero a medida que se fue respetando su preferencia sexual, pues eso lo alejó de su papá. Pero ahí estaba yo, yo no lo iba a dejar siempre. Nunca lo dejé sol. Él me dijo, señora, perdóneme. Yo con Fabio nunca tuve problemas. Nunca tuve un sí ni un don. Yo le dije, me ha dado la razón. Porque entonces me lo mataste. Yo te perdono. Pero sabes que lo que hiciste tenés que pagar. Que Dios te guíe y te proteja. Gracias. 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 Gracias.